Es un hecho que la tecnología puede ser una gran aliada al momento de trabajar, ya sea en la oficina o ahora en pandemia, en la casa. ¿Podemos contar en nuestro hogar con un espacio de trabajo como este? La respuesta es sí. Existen monitores ultra-wide como el que vemos, de prestaciones profesionales. Tiene, entre otras cosas, una resolución 2,5 veces mayor que la densidad de pixeles de una pantalla Full HD. Con un cable USB-C podría estar conectando su teléfono, su tablet, al monitor y con otra fuente, que puede ser un cable HDMI, por ejemplo, poder estar trabajando con su laptop, con su computador, de manera simultánea. Eso permitiría aumentar la productividad sin la necesidad de instalar un segundo monitor. La amplia pantalla de 34 pulgadas además es curva, lo que implica menos cansancio para la vista. Por otro lado, su ergonomía, poder desplazar el monitor y poder pivotearlo, como se dice en el eje horizontal o vertical, por ejemplo, es un monitor muy estilizado, muy delgado, especial para espacios limpios. O sea, permite trabajar en un lugar despejado, sin tantos cables. La idea también es que se vea armónico con la decoración del lugar donde decidamos instalarlo. ¿Cómo se puede lograr eso? Lo peor que podemos hacer es omitir que tenemos una estación de trabajo en el lugar que ya decidimos dónde dejarlo, por ejemplo, en un living. En ese sentido, lo mejor es que podamos incorporarlo, que se vea como una continuidad y no se sienta como que esto es una oficina y esto es el living. Como a veces el trabajo es extenso, también es importante estar cómodo. Para eso es necesario un escritorio que se adapte a nuestros espacios en casa y que sea funcional, pero no es lo único. Una de las cosas más importantes es tener una buena silla. Si van a estar trabajando desde la casa largas horas, es una muy buena inversión y créanme que la espalda la va a agradecer. La idea también es que el lugar esté iluminado y ordenado. Para que todo permanezca en su lugar, estas bandejas cumplen las 3B. Un detalle muy bueno para poder decorar la oficina y que se sienta mucho más acogedor que incorporar plantas. Son una súper buena compañía, le dan el toque verde. Ya tiene algunas ideas para instalar su estación de trabajo en casa. Inténtelo si es que aún no sabe cuándo podrá volver a su oficina.